¿Cómo ha sido en líneas generales el año que ha transcurrido y cómo proyectas a partir de este mes de enero lo que va a ser el 2014? Hablaste de seguramente ir preparando algún material nuevo, ¿cómo está todo esto en la previa? Sí, sí, bueno, el año pasado se grabó un disco en México, en agosto, junto a Niña Pastori y Lila Downs, que son dos artistas que, una por España y otra por México, tienen una carrera similar a las mías, tienen carreras similares a las mías, perdón, y bueno, la idea era hacer un disco justamente elevando un poco este cariño que nosotros tenemos por nuestra música y juntarnos las tres para hacer la fuerza, así que se va a llamar Raíz y el 4 de marzo va a salir a la venta en todos los países de la hispana, en este proyecto es ahora donde me estoy abocando porque grabamos videopi, porque ahora también voy a tener que viajar para hacer la previa y gracias a este proyecto también llegamos a cantar con Carlos Santana y a grabar también el último disco, que también creo que sale por marzo, así que hay como muy buena predisposición y yo tengo como una sensación de que va a ser un proyecto bizarro en mi carrera.